¡Y no dejes la comida en el zacate! Bye now. ¡Caray, Nayeli! ¿Qué te dije? Va a tirar tu comida, ya tiene hormigas. ¡Aquí! Ay, mi hijo, ¿qué haces? Rompiéndome las ramas. Solo le pones agua una vez a la semana. ¿Te acuerdas? Vas a escoger otra, porque esa me gusta mucho. A ver... ¡Qué brava! ¡Ay, ponte listo, mi hijo! ¡Ay, ponte listo, tu la pones!